¡Hola a todos mis amores! Bienvenidos a todos una vez más a mi canal Bueno, en el video de hoy vamos a estar haciendo el vlog del día de hoy Y para los que no me conocen, yo soy Natalie, mucho gusto Si estás viendo este videíto seguro Quieres saber qué hay en El Cayo A lo mejor tienes pensado ir al Cayo de Santa María Y quieres tener un poquito más de información sobre el viaje hasta Santa María Y el hotel donde nosotros nos vamos a quedar esta noche y la noche de mañana Porque nos vamos a quedar dos noches y tres días en El Cayo de Santa María El viaje comenzó desde Santi Espíritu Ahora nos quedan una hora y cincuenta y dos minutos Desde ahí son dos horas de camino Lo que tuvimos que... ¡Ay, los baches! Se ve que estamos en Cuba, porque hay una pila de baches Y bueno, entonces nada, pues vamos directo hasta allá Bueno, vamos a pasar por Yehuajai Y de ahí tenemos que coger el terraplén Se llama así, en el mapa me dice que se llama así, terraplén Yo no sé, como de todos modos es una calle Como si fuera una autopista, pero es una calle de dos sendas Que va hasta El Cayo Va pasando por todas las islitas De ahí y va directa hasta El Cayo de las Brujas Y El Cayo de Santa María Nosotros nos vamos a quedar en El Cayo de Santa María El Cayo de las Brujas viene antes del Cayo de Santa María No es tanto lo largo que pueda ser el viaje Sino la calle, lo mala que está, llena de baches Y vuelvo que uno tiene que ir a una velocidad bastante medida O sea, no puede ir a una velocidad alta Porque los baches son muchos Y el carro siendo un carro alquilado Y aunque fuera mí el carro Hay que cuidarlo Pero bueno, siendo un carro alquilado Hay que tener mucho cuidado con los baches Y el carro alquilado Bueno, mis amores Ya estamos en aquel puente Ya estamos rodeados del mar Por aquí En Poque, a ver Aquí tenemos mar Y mar Estamos completamente rodeados del agua del mar Y bueno Dios mío No, pero no parece ser tan mala La calle está buena No sé si ven esa De ahí es como si fuera tierra Es un Cayo yo creo Este que ven por allá Por allá lejito Tiene que verlo Sí 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 Ya llegamos Visión de Palme Bueno mis amores Ya llegamos al hotel Ahora es este de aquí Estamos en el paradiso Los Cayos Del Cayo de Santa María Ahora estamos buscando parqueo para dejar el carro Y entrar y ya poder hacer el check-in Y no veo la hora de entrar Ya entré en una parte de ahí Estaba súper bonito Y súper limpio Y súper Todo muy lujoso Y todo muy lindo Bueno este es el parqueo De esta ala Del hotel Porque son varias alas Varias alas Y bueno Y bueno esa es la educa Hablamos de estrandas Estamos cogiendo los bustos Y las maletiques Y todo ¡Suscríbete! Y entonces así al noche Los senderos le llevan a la calle En la playa va a encontrar Un barrio de la barriada Pero vamos a dejar a las 5 a la calle Va a encontrar el punto náutico Con todos los servicios incluidos Bueno mis amores Ahora estamos Acabamos de entrar a la habitación Les voy a enseñar un poquito Les voy a hacer un room tour De la habitación del hotel Bueno aquí tenemos una mesita La lamparita Aquí estoy yo Que todavía no me he quitado nada Aquí tenemos la maquinita del café Las tacitas Un agua Que está incluida La caja fuerte Esto que es Bueno la caja fuerte Aquí tenemos el frío Con esas bebidas Que están incluidas Cerveza Agua Naranja Y esto que tiene que ser Como un Un Ah Esta es la tucola Cerveza Naranja Y spray Agua vaciada Después aquí tenemos El armario Donde bueno El escaparate Es el escaparate Una sombrilla Aquí ya estamos Empezando a comer las maletas Aquí estoy Nuevamente Yo Por aquí Tenemos Las dos camas Bueno Yo no tenía ninguna preferencia Respecto a esto Pero bueno Nos dieron dos camas Y está bien así Aunque nosotros vamos a dormir Obviamente en una nada más En una nada más Miren que linda la lamparita Me encanta Aquí tienen los Toma corriente 220 El teléfono Para llamar a la recepción Y preguntar algo Esto aquí Que se lo voy a decir después Aquí tenemos la televisión Esto para Para el aire acondicionado Aquí adentro El baño Miren que bonito Todo muy lujoso Esta es una Bañera Ay Miren la toalla Esta es la bañera Que bonita Esto aquí Aquí traen Shampoo Soisador Y jabón Y esas cosas Vasito O bueno No sé Esto que lo estamos Acomodando La secadora Las toallas Una sillita Una pesa O toalla Espejito por allá Espejito por aquí Me encanta Que tenga muchos espejos Aquí tienen El baño Esto Para hacer pipi Y popó Papel sanitario Una cestita Y ya Y por arriba Tenemos el ventilador Y ahora les voy a enseñar Lo que más me gusta A mí Esto Tenemos la bañera En el cuarto Nos podemos bañar aquí A vista Qué rico Está de lo más bonita Está de lo más bonita Y otra cosa Que más me gusta Es Esta vista Lindísima Que tenemos ¿Cómo se abre? Miren esto Aquí tenemos Tus sillitas Para sentarnos Aquí tenemos La piscina Y por allá Se ve la playa Por allá Atrás de estos edificios Hay un sendero Que llega hasta la playa La playa Y las sombrías Están incluidas Aquí están Los otros departamentos Y por allá Los otros también Disculpen Mi aspecto De viajera Pero bueno Está todo incluido En el Esnexbar Está abierto Por 24 horas Del día Así que todo el día Está abierto Hay varios restaurantes A la carta Hay restaurantes De buffet Hay piscinas Como ya vieron Por allá abajo Ahorita los llevo Conmigo para allá abajo Cuando bajemos Ahora vamos a Darnos una buena ducha Que son las 5 de la tarde A arreglarnos Vamos a poner todo En su lugar Y después Vamos a bajar A conocer un poquito De todo esto Bueno ahora Estamos aquí Comiendo Picando algo Echando algo En el estómago Pancito Con un jamón Y ahora Hay un refresco De cola Vamos a comer Aquí tenemos Un refresco De cola Esto está Todo Incluido Incluido Tú puedes venir aquí Y comer Y picar Todo lo que tú desees Y todo Lo que es disponible Y todo está incluido No tienes que pagar Nada De nada Y me sabes Que tú creerías No 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 Mis amores Ahora Me voy a maquinar Con el teléfono Y aquí Todas mis cosas Al invento No 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 Nie No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 legacy. pierdan, no se pierdan los próximos vlogs están en camino y bueno entonces si les gustó este vídeo déjame un like un comentario, hazme saber algo que pienses sobre este hotel, sobre las playas y has estado ya en el callo de santa maría y bueno también te espero por mi instagram si quieres pasarte por ahí y nos vemos en el próximo vídeo